El exdirector de la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte, Alfredo Aguilar, fue presentado este martes como integrante del equipo económico que apoyará la capacitación y el acompañamiento de toda iniciativa económica y de desarrollo que se impulse desde la campaña del candidato del Partido de Liberación Nacional, José María Figueres. Aguilar, quien se desempeñó frente a la agencia por casi dos décadas, asesoraría a Figueres y su campaña en temas específicos de crecimiento y transformación productiva, junto a otras figuras como la exviceministra de la Presidencia y exdiputada Alicia Furnier, la exviceministra de Desarrollo Rural Elena Baruch, Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, y la diputada y presidenta legislativa Silvia Hernández. Este y otros dos subgrupos divididos con objetivos como estabilidad económica y empleo y políticas sociales estarán integradas por un total de 30 personas, entre las cuales también destacan la diputada Ana Lucía Delgado, el exviceministro de la Presidencia Rodrigo Arias y el expresidente del Banco Central Eduardo Lizano.